...personajes, ¿no? Tienen algo de... que no quiere que quizás los otros... Yo creo que mi personaje lo que no quiere es enterarse de nada, que no se quiera enterar, más que esconder él, yo. Creo que en eso es distinto al resto, ¿no? Es verdad que es más blanco, que es más claro, que es menos... menos conflictuado, ¿no? Tenía esa dificultad, cada uno tiene la suya, ¿no? Como actor, digamos. Tenía esa dificultad en tener menos cosas que esconder. Por otra parte, también hay algo bonito en cuanto a la relación con el móvil, una llamada que tengo con mi hija, ¿no? La relación con mi mujer, que ella desconocía, esa relación que teníamos ahí. Igual podría estar ocultando esa pequeñita cosa, es cierto. Ahora me acuerdo. Pero es algo bonito, creo, en la película, ¿no? Y creo que hay muchos colores en la película, que hay mucha comedia, que hay partes tiernas o bonitas, partes que, como decía Pepón, que lo contaba muy bien, es como una película, es como un perrito que está ahí, y dice, qué mono, el perro, qué mono, está ahí, y dice, hostia, me está muriendo la pata, ¿no? Está bonito. Sí, bueno, yo mi personaje no creo que sea tan blanco como el de Eduard. Yo creo que los personajes que menos esconden, de alguna manera, son el personaje de Eduard y el de Dafne, que, bueno, que no tiene ningún conflicto. Además, es la que propone el juego y no le genera ningún conflicto. Mi personaje sí que esconde una, y además una realidad, que a estas alturas de la vida y en la sociedad en la que vivimos es absurdo esconder, pero él lo sigue haciendo y de cara a sus amigos, teóricamente. Yo es que creo que este personaje está muy fuera de este grupo, mi personaje está muy fuera de ese grupo de amigos, ya no tiene nada que ver con eso. En su vida la he llevado por otro lado y, bueno, piensa que no le va a afectar, que dice, ahí va el mío, no tiene ningún problema en ponerlo, pero piensa que no le va a afectar y al final salta a la cosa y no la puede controlar. Pero sí que, eso no lo hace más oscuro, más blanco o menos blanco, simplemente sí que tiene cosas que ocultar a su pandilla de amigos, o sea, muchas más de las que tiene el personaje de Eduard. ¿Por qué esa obsesión en querer conocerlo todo y tener controlado todo lo que ocurre, la verdad? No sé, no sé, no me lo explico y creo que no es buena forma ni buena manera de poner todos los móviles ahí encima de la mesa y quererse enterar de cosas que igual no hace falta, diría mi personaje y casi que diría yo también. Creo que hay secretitos o cosas de cada uno, que es responsabilidad de cada uno el guardarlo y así, de hecho, puedes pedirle al otro, confía en mí, o decir yo, yo confío en ti y tú creas lo que haces, ¿no? No, porque confiar con toda la verdad encima de la mesa no es confiar, es que si ya lo sabes. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Eduard, yo creo que si hay alguna moraleja en la película, aunque la película no creo que tenga ningún espíritu aleccionador ni quiera hacer ningún discurso de nada, pero si hay alguna moraleja es que es necesario tener un mínimo de parcela de intimidad, un mueblecito donde hay un cajoncito donde nadie lo toque y tú guardas ahí, lo que quieras para tu pareja o para tu grupo de amigos, para tu familia, pero es algo tuyo y lo tienes para ti y yo creo que si no, pues al final estás demasiado expuesto y vienen, te ven, dicen, ah, es todo lo que hay, pues te manejo y ahora me largo, no, no, es mejor tener un poquito de misterio ahí, ¿no? Por otro lado, también la película muestra que es muy importante lo políticamente correcto, ¿no? Las experiencias y hacer ver que nada, que todo va bien. Sí, y todo esto desde un punto de vista de comedia, es decir, no nos olvidemos, una comedia que están ahí viendo los bichitos cómo se mueven, lo que ocultan, lo que mienten, lo que no sé qué, desde un punto de vista que tiene gracia también, ver cómo funcionamos los humanos, ¿no? Cómo hay personajes medio anormales, ¿no? Como el de Ernesto Alterio, que dices, esto es un anormal profundo, ¿no? Y tiene su gracia, luego tiene su drama, creo que es bonita de ver en ese sentido. Sí, ocurre, por ejemplo, cuando la comedia de repente se da la vuelta y coge otro camino, ¿no? Otro camino que es el que te pega un poco el pellizco. Por ejemplo, pasa con el personaje de Juana. Al principio, el personaje de Juana está bebiendo, está bebiendo todo el rato, y desde ese punto de comedia dice, mira la borracha, no sé qué. Cuando de pronto aquello da la vuelta y le pega el pellizco, dice, joder, está bebe porque no puede más. Y esa cosa que está contada desde un punto de vista de comedia, de pronto se convierte en un accesorio del drama, en una cosa que dice, joder, es que esta tía lo está pasando muy mal y lleva bebiendo, pero no soporta su vida. Es que antes de salir de su casa, ya le ha pegado un lingotazo a la botella de vino. La comedia española no para de subir, ¿no? Y no sé cómo veis, si creéis que ha sido algo puntual del pasado, ¿confíáis en que esa tendencia se va a mantener en los próximos años y que ese idilio con el público español va a seguir? Esperemos que siga, tanto en comedia como en cualquier otro género en España, en el cine español, que siga subiendo. Yo creo que realmente, lo decía el otro día presentando otra cosa, creo que realmente tenemos la suficiente calidad a todos los niveles, a nivel técnico, a nivel de sonido, de imagen, de directores de fotografía, de actores, de todo como para poder competir, en fin y al cabo hay que competir con cualquier cinematografía que haya por ahí, tanto en cine como en series, creo que tenemos la calidad y que puede ir para adelante. Y la comedia siempre ha sido muy latina y creo que es un género que es muy difícil y que a mí me encanta. Lo que pasa es que es muy difícil encontrar un buen guión de comedia y luego poder realizarla bien. Sí, sí, de acuerdo con lo que dice mi compañero.